¿Qué es la obra de Mogán? Y sobre todo a la cultura propiamente dicha de todo lo que se va a celebrar y se va a llevar a cabo esas actividades y formación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo. Ya lo acaban de escuchar las palabras de Onalia Bueno en la presentación de la firma junto con el gobierno de Canarias de la aprobación de esa inyección económica para la Casa de la Cultura en el casco histórico de Mogán. Años de bloqueo en este proyecto que ahora se vería desbloqueado gracias a esa inyección económica por parte del gobierno de Canarias que ha conseguido desbloquear esta situación que permitirá proporcionar al municipio actividades culturales y un propio lugar de ensayo para las tres escuelas artísticas que hay en Mogán. Un centro ansiado por los moganeros que podría ver la luz en pocos meses, según ha informado la propia alcaldesa Onalia Bueno en esta rueda de prensa que ha transcurrido a lo largo de la mañana de este 7 de septiembre. Hacer un esfuerzo por parte del gobierno de Canarias para por fin concluir esa obra que está a medias y que es un éxito por parte de las dos administraciones ponerla en marcha y finalizarla. Para ello el gobierno de Canarias la aportación ha sido de 1.800.000 euros y el ayuntamiento de Mogán pone 300.000 euros que es lo que supone el coste para finalizar la obra y bueno y con el reformado del proyecto que se ha hecho por parte del ayuntamiento de Mogán. La inyección económica del gobierno de Canarias ha sido fundamental para poder desbloquear esta obra en el casco histórico de Mogán. Vamos a escuchar las palabras del consejero de turismo Isaac Castellano detallando todas las acciones que se van a realizar para poder estrenar por fin este edificio en el casco histórico de Mogán. Somos perfectamente conscientes que para conseguir este fin del fomento y difusión de la cultura es necesario el desarrollo de las infraestructuras adecuadas. En la visita que realizamos al municipio podemos constatar algunas deficiencias que existían en el proyecto que como indicaba la alcaldesa se paralizó en el año 2002. Por eso es importante que una parte de las partidas se destinen a la actualización del proyecto y a corregir estos defectos que sin duda tenía el mismo y que en los próximos dos años podamos conseguir ese gran objetivo que no es otro que el pueblo de Mogán, el municipio y como decía anteriormente la isla dispongan de este centro. Y seguimos en materia de obras porque en el municipio de Mogán se están realizando diferentes actuaciones para mejorar la accesibilidad de todos los vecinos y vecinas del municipio y por ello cerca del centro de salud de Arguineguín se están realizando diferentes actuaciones para mejorar la accesibilidad y vamos a recordar cuáles son los sitios que pueden aparcar o dejar su vehículo si se encuentran por la zona. El inicio de las nuevas obras en la zona de aparcamiento anexa al centro de salud de Arguineguín no será un impedimento para los vecinos de la zona. El ayuntamiento de Mogán ha acondicionado una nueva parcela a escasos metros para permitir el habitual estacionamiento de manera gratuita. Todo ello durante el tiempo estimado de duración que en principio será de unos 24 meses. Se trata de un nuevo paso en el crecimiento exponencial del municipio porque ahora en Mogán nos va bien. Este es el spot publicitario con el que el ayuntamiento de Mogán recuerda cuáles son los diferentes lugares para poder aparcar su vehículo en el caso de que se encuentren por la zona de Arguineguín. Vamos ya con otros temas y nos centramos ahora en materia educativa. Poco queda ya de vacaciones para aquellos pequeños que tienen que volver a las aulas en poco menos de una semana y por ello el ayuntamiento ha invertido hasta 250.000 euros para tenerlo todo preparado para que la vuelta al cole tenga todas las actuaciones precisas en los diferentes edificios que se encuentran en el municipio. Así lo han comprobado por parte de la propia corporación municipal que ha visitado por ejemplo el instituto de Arguineguín donde se han reformado los vestuarios del pabellón. También se ha dotado de sillones el salón de actos y se han acondicionado dos aulas para los nuevos ciclos de formación profesional que van a comenzar este curso. Todo a punto para la vuelta al cole. Y quienes ya seguramente estarán disfrutando son las personas que se han trasladado con una guagua para poder disfrutar de la romería del pino que se celebraba a lo largo de toda esta jornada hasta 22 carretas y grupos folclóricos llegados de toda Canarias han honrado este mismo viernes a la patrona. Un año más, 52 niños y niñas van a dar paso con décimas a cada representación y los alimentos que se recojan en esta ofrenda serán distribuidos en al menos 10 centros de atención a los más necesitados. La noche será de los peregrinos y la carreta de Mogán repartirá hasta 500 kilos de fruta y 200 kilos de pescados frescos. Seguro que poco queda ya a estas alturas. Y para lo que ya sí que quedan menos de dos semanas es para el tradicional encuentro de Beneguer a casi 29 años de historia llevan ya en este tradicional encuentro para la música, artesanía y un sinfín de actividades que vamos a ver a continuación. Un día soñando en un sueño soñé Vigésimo noveno encuentro de Beneguera Viernes 21 de septiembre Abertura a partir de las 20 horas Plantación de flora autóctona Espectáculo alquimia Ruta astrológica Benegueras te espera Sábado 22 de septiembre A partir de las 11 y media de la mañana Feria Y a partir de las 9 y media de la noche Festival musical con las actuaciones de Quilema Tote King Burning Llama Y Muchachito Bomba Infierno Vigésimo noveno encuentro de Beneguera Beneguera te espera Poco queda ya para poder disfrutar de estos ritmos en el pueblo de Beneguera Casi 30 años de historia que se van a cumplir en escasas semanas Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para saber que nos depara el tiempo para mañana En Lanzarote y en el norte de Fuerteventura Predominio de cielos nubosos de madrugada Tendiendo a pocos nubosos Después en el norte del resto de las islas Nuboso de madrugada Abriéndose amplios claros por la mañana Y tendiendo a intervalos de nubes altas A últimas horas En el resto de zonas Poco nuboso con intervalos de nubes altas a primeras horas y por la tarde Y en Gran Canaria nuboso en el norte Por debajo de unos 1300 a 1400 metros Con baja probabilidad de lluvias débiles Y dispersas en medianías de madrugada Tendiendo a poco nuboso en horas centrales Y con intervalos de nubes altas A últimas horas del día Y en el municipio de Mogán Para este próximo sábado 8 de septiembre Nos deja una bajada de las temperaturas mínimas De 18 grados Máximas de 26 Los cielos estarán nubosos A lo largo de casi toda la jornada Aunque no habrá probabilidad de precipitaciones Parece que el verano nos deja ya Porque esa ligera bajada de las temperaturas Parece que se va a mantener a lo largo de la próxima semana Nosotros como siempre volvemos el lunes Contándoles toda la última hora Que nos deje el municipio Y también el archipiélago Disfruten de este fin de semana Les dejamos con la programación habitual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!